Tenemos nueva reacción, claro que sí, la gente de Chile dice, eh, oye pololo, no, no, me dijeron, che, por qué no estás reaccionando a Mon Laferte, a videos de Chile, qué sé yo, me pueden dejar recomendaciones de qué es lo que quieren ver, que reaccione a Chile, eh, podríamos reaccionar todo lo que ustedes quieran, eh, me pidieron, como estoy reaccionando a Yo Soy, un programa de Perú, que hace imitaciones, eh, y están las duplas, y estaba reaccionando a unas, eh, imitadoras de Mon Laferte, muchos me escribieron, me dice, tenés que reaccionar a Cami Chandon, ¿Candon era? Chacon, 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 que es la imitadora oficial de Mon Laferte, chilena de Yo Soy All Star, así que vamos a ver esto, a ver, eh, no, no tiene casi nada de maquillaje, ¿no? Al menos, eh, como yo veo en las participantes de Yo Soy Perú, que le ponen tatuaje, qué sé yo, ya en la cara aparecen hermanas con Mon Laferte, es muy impresionante, así que nada, eh, vamos a ver, la imitación de Cami. Yo Soy Mon Laferte. Pero boludo, habla hasta, hasta igual que Mon Laferte, esta joda. Camila Chacon. Chandonle, maravilloso. No, este no es en vivo. Esa no puede ser su voz, porque es igual. Ay, me puso la cara de, de, de boludo. No puede ser esto. De la poca voluntad, de lo débil por olvidar, esa tarde de motel. Olé. Se mete, se afina el alma, se me apriesta aquí dentro. A ver, esperen que tiene los subtítulos y no quiero que tenga subtítulos. Las ganas, quiero de la mano. Desaprender. Ay, se me quema el corazón. Boludo. Esto. No, posta, no sé qué decir, no sé si van a notar, pero me puso la piel de gallina. Esto solamente lo logra Mon Laferte. Esto solamente lo logra Mon Laferte. No, la imita... No, es muy fuerte. Dígame si ganó este concurso. Sandro versus Mon Laferte. Tantita madre, no me estés alborotando. Necesito olvidarme de ti. Quisiera la receta, puedo quedarme quieta. No, es que... Quiero que lo noten, boludo. No puede ser esto. ¿Cómo hago para que se note? Me erizó toda la piel. Y me está dejando con la boca cerrada. Hay un señor me puso... ¿Qué pasa? ¿Que no estás reaccionando a Mon Laferte? ¿Qué pasó? Hay lista de reproducción de Mon Laferte. Me dice... Que Mon Laferte iba a ser la reina de tu canal. Sigue siendo la reina de este canal. Así que... Se me suscriben, chicos. Se me suscriben. Otra cosa que le quería decir. Como no estoy reaccionando a videos de Chile. Porque estoy con otros. Vamos a reaccionar a la voz Chile. The Boys. Chile. Así que se me suscriban. Porque vamos a tener mucha, mucha... Mucha data. Muchos videos para Chile. ¿Qué va a estar acá, mi boludo? No te voy a mentir. Ya sabemos... Que nos hacemos mal. Lo sabe... Mi boca. Pintada de lamentos. No. Eras tan innecesario. Tú y tu sexo ordinario. Carne y cero emocional. Yo quiero saber los comentarios. Termino el video. Me voy a ir a los comentarios. A ver... Qué opina la gente, ¿no? Porque... Los fans... Lo puede tomar como bien o como mal. Pero... A mí me está encantando. La imitación que tiene. A veces te amo. A veces te odio. A veces quiero desbloquearte. Me volví hipocondriaca. Todos dicen que estoy flaca. Quiero del amor desaprender. Y lo sabe... No, la... Una locura. Al ser me quema por los dos. Madre. 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 Y se fue, se no fue. Cami, ¿volvé? ¡Cami! No, una locura es la que acabo de ver. Ahora entiendo por qué querían que reaccione a Cami, ¿no? Cami Chacón. Lo estoy diciendo bien, siento que lo estoy diciendo mal. Bueno, perdón si me equivoco. Es una locura. ¿Y cómo se dio a conocer por este reality? Porque acá me hice, el video fue subido hace seis meses. Creo que seis meses. Sí, seis meses. No sé si se dio a conocer acá o ya era conocida. Déjenme información de ella. Déjenme si se conocieron con Molaferte. ¿Qué dijo Molaferte? ¿What the fuck? No pueden ser tan parecidas. Bueno, nada. Recomiéndeme más videos, por favor. Ya sea de ella o de cualquier cosa que quieren que reaccione. Así tenemos más contenido para Chile. Igual tenemos The Boy Chile, que se estrena en pocos días. Así que nada. Vamos a tener reacción a ello. Que está la Cami, tío. Que está la Cami. Así que nada. Nos vemos en el próximo video. Adiós.